Pesca y a tierra poder varar. Bendice a tu barrio paleño que te sacamos en procesión con cariño y mucha fe, alegría siempre en el corazón. Pepe Garacho del Palo, Pepillo el de Lala, entrañable poeta al que yo le he puesto su voz con humildad. ¡Viva el Cristo del Mar! ¡Viva! ¡Viva el Palacio Sazaife! ¡Viva! ¡Viva la campanilla de Jesús! ¡Viva! 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 Yo no he visto una vez, a lo menos sería esa vez, con la pelita que me he visto. ¿Te has engañado o sí? Yo he reído la cabeza y digo, una madre, no me la sé. Quieto, vamos a andar. ¡No, no, 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 no! Un poquito de frente y a la izquierda. Seguimos de frente y a la izquierda. Seguimos de frente y a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! Medio a la derecha. Medio a 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 derecha.